Así es, y se trata de Álvaro Gilberto de Hoyos, de 26 años, quien se declaró culpable el verano pasado y quien ahora fue sentenciado a poco más de siete años en prisión. Álvaro de Hoyos es el primero de 12 acusados quien recibe sentencia por su participación en la Unidad Panamá, un grupo de nueve oficiales compuestos del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo y policía de Mission, quienes presuntamente revendían droga decomisada y efectuaban paradas de tráfico falsas. De Hoyos admitió haber fabricado compartimentos secretos en maquinaria de carga en el 2011, donde se ocultó más de 30 kilos de cocaína y más de 600 kilos de marihuana para ser transportado a la ciudad de Houston. Esto con instrucción de Fernando Guerra Jr., otro acusado de tráfico de droga en el caso. Sin embargo, el juez Randy Crane declaró que ese es el único vínculo con la Unidad Panamá. Después que el gobierno comenzó a investigar el caso un poquito más y más, se dieron cuenta que posiblemente la conexión que tenía mi cliente, el señor de Hoyos, con la acusación de parte del Panamá Unit, se dieron cuenta que realmente esa conexión no existía. El juez ordenó a Hoyos cumplir con 90 meses en prisión concurrente con una sentencia previa de 10 años de una corte en San Antonio, también por tráfico de droga, por lo que le restan ocho años. Cabe mencionar que la sentencia para el resto de los acusados fue pospuesto para el 29 de abril. Reportó Óscar Margaín para Noticias Univisión.